Si llega a la boleta, Mauricio Vila, ¿la estrategia de campaña cómo sería? ¿Sería de conciliación, de no pleito? Mira, yo lo que creo es que hoy necesitamos crear un proyecto de país que nos incluya a todos. Y hoy en la dinámica de polarización que tenemos, pues excluyes a unos o excluyes a otros. Y hoy, pues si tú vas a las preferencias electorales, pareciera que Morena tiene la ventaja. Pero también creo que hay mucha gente ahí que espera algo más de lo que está teniendo y que si pudiéramos tener una candidatura que permitiera conservar a los opositores, a los que están muy enfadados, pero también convencer a otros que dicen pues estoy acá porque no veo que se están peleando, porque también hay algo que no se mide en las encuestas. La gente que dice, oye, ¿qué les pasa? ¿Por qué se están peleando entre todos? O sea, ¿por qué tienes que ser lo que decía Santiago? O sea, o conservador, o fifí, o chairo, o bueno o malo. Yo creo que eso también es algo que puede funcionar. Pero bueno, pues ya será quien resulte el candidato quien defina sus estrategias.